De la misma eternidad Bueno recuerde a las 6 de la tarde damos continuidad a esta entrevista tan interesante con Esperanto y por supuesto hablaremos más adelante William del maestro Efraín Recinos Así es, una situación complicada que se vive, hoy que se conmemora el natalicio de este gran arquitecto guatemalteco Así es William, entre luces y sombras haremos una referencia importante de este gran maestro de la arquitectura Así es, pero ahora vamos a cambiar de tema y los rostros de ancestros mayas esculpidos en piedra que fueron encontrados por un estudiante de arqueología guatemalteco en la cuenca del Mirador en Petén están desde hoy en exhibición, veamos Fue a mediados de agosto de 2013 en un pozo de sondeo en el Mirador Petén El rostro del dios de la muerte o del inframundo fue el primer hallazgo hecho por el guatemalteco Douglas Mauricio bajo un contexto arqueológico Cuando hicimos el descubrimiento del grupo pues solo andaba mi persona nada más con los trabajadores que me acompañan haciendo el reconocimiento Cuando encontramos este tipo de todos los estupos pues quiera que no, uno tiene que reportarse con los jefes ellos fueron a hacer un reconocimiento y fueron los que me sugirieron pues bueno, deberías de hacer un trabajo de investigación en esta fachada para ver si logras encontrar estos estupos en su posición original Los arqueólogos Richard Hansel y Edgar Suyuk le dieron asesoramiento técnico arqueológico en estas excavaciones que dieron como resultado el hallazgo de 11 piezas encontradas Entre ellas el rostro de una anciana que se cree podría ser Ixmucané la abuela de los gemelos Unakbu e Ixbalanqué Otro rostro es esta anciana conocida como el dios viejo jaguar por su tocado que es identificado como el jaguar que le acompañó en su viaje en las aguas del inframundo Un rostro llamativo es el llamado bufón maya y llamó la atención pues sus rasgos no son mayas Estas piezas se encuentran en exhibición La inauguración estuvo a cargo de Douglas Mauricio quien explicó a los asistentes de una a una de sus excavaciones y de cómo se dieron los hallazgos Este tipo de figuras solo las hemos visto nada más pintadas en vasos códices, en estelas pero este tipo de hallazgos nunca lo habíamos encontrado aquí en Guatemala La mayor parte de esta colección proviene de un contexto de saqueo Probablemente en sitios como Tintal que es uno de los sitios de la cuenca hay más de dos mil trincheras de saqueo Esto es un grave problema para nuestro país porque al final de cuentas todo esto se mueve en el mercado negro y pues es interesante que esto tuvo la suerte de no haber sido encontrado por los saqueadores Las vitrinas que guardan estos tesoros y rostros mayas están ubicadas en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología en la zona 13 La exposición se titula Los Rostros del Mirador, la Casa del Coral y estará abierta al público del 15 de mayo al 26 de julio Y aunque las 11 piezas ya pertenecen al Estado específicamente al Munae a partir de julio esta exposición será itinerante dentro y fuera de Guatemala Por unas elecciones en paz Esli Melgarejo y Diego Marcos Efraín Recinos nació en Quetzaltenango el 15 de mayo de 1928 Fue pintor, escultor, inventor, ingeniero multifacético e ilustre exponente de la plástica guatemalteca Hizo una cantidad amplia de obras pero entre sus principales creaciones están los diseños, construcción, ornamentación y pintura del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Hoy se le recuerda entre luces y sombras Gracias por acompañarnos en este espacio de Cultura de Noticiero Guatevisión Hoy se conmemora el natalicio de uno de los grandes el maestro Efraín Recinos Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Realizar o expresar una retrospectiva de lo que ha sido el maestro Efraín Recinos y su legado Creo que es muy importante Tengo 50 años de haber conocido a Efraín cultivamos una amistad de 50 años con Efraín más o menos y aprendí de él que era un hombre muy inquieto por la cultura siempre buscó la cultura era muy inquieto por los valores nacionales y siempre los buscó y se rodeó de ellos y yo rodeado de ellos también teatistas, músicos, paletistas historiadores, poetas entonces el mundo cultural de Efraín fue inmenso por lo menos en Guatemala y lo atendió siempre se cuidó de cultivarlos y terminó siendo queridísimo por todos ¿Cómo fortalecer el legado del maestro Efraín Recinos a las nuevas generaciones? Pues podría ser una idea podría ser que el Estado abandone la idea de un solo fondo común y que empiece a tener prioridad cada cosa el teatro podía generar sus yo digo sus propios un pequeño presupuesto para el teatro básico y que generara sus propios fondos para comenzar a caminar pero el teatro no va a salir adelante todas las instalaciones y todo se va al fondo común y ese es uno de los grandes problemas de atraso que tienen a nuestro país Actualmente como el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias enfrenta la adversidad y que propuestas tienen ustedes como directiva en cuanto al tema de la preservación promoción e información del Centro Cultural como tal Bien, como Centro Cultural Miguel Ángel Asturias nosotros estamos impulsando una estrategia de revitalización integral que está integrada por tres ejes principales la gente que es a quienes nos debemos la gente a lo interno el personal del teatro la gente los amigos estratégicos como el maestro Luis Díaz ustedes los medios de comunicación y la gente de afuera la sociedad guatemalteca el espacio porque es un espacio patrimonial y obviamente una estrategia de gestión que nos ayude a como decía el maestro Luis Díaz pues a a generar todas aquellas actividades que garanticen la sostenibilidad en el tiempo hacer referencia del maestro Efraín Recinos es también hablar de ese legado importante que dejó para los guatemaltecos que es el mismo Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el cual en muchas de sus áreas todavía se encuentra muy abandonado y uno de los proyectos más significativos los cuales se encuentra en esta situación es la Escuela de Marimba la cual no se ha concluido y todavía está con la espera y la expectativa de su culminación Rafael Ovalle Renato Martínez deseando como siempre que esté bien por un país que necesita fortalecer el arte y la cultura a través de la responsabilidad de sus autoridades gracias Renato la tercera edición de la carrera Lirios por la Epilepsia se estará llevando a cabo próximamente los detalles los tiene nuestra compañera Estivalis Contreras Estivalis buenas tardes adelante por favor con este informe el próximo 7 de junio por tercer año consecutivo la carrera Lirios por la Epilepsia se estará llevando a cabo a las 7 de la mañana dando inicio en el colegio austriaco de zona 16 la carrera es de 5 a 10 kilómetros las teachers están siendo están en las tiendas Anais en Próceres Miraflores Pederruz Vertical Futura y Portales ahí pueden adquirir ustedes su teacher bienvenidos a la tercera carrera la donación es de 75 quetzales los fondos recaudados serán destinados para la creación de la primera unidad por la epilepsia en Guatemala y la continuidad de los diferentes proyectos de educación por unas elecciones en paz Estiva Luis Contreras y Juan Carlos Pérez y la Asociación Guatemala de Exportadores lanzó un programa como parte de la conciencia ambiental en el que se desarrollará un diagnóstico para reducir costos hasta de un 30% es ahora el turno de la información con nuestra compañera Verónica Orantes Verónica en la plataforma de conciencia ambiental de AGEXPOR hoy se hizo el lanzamiento de un programa de manejo de residuos y desechos sólidos para empresas de exportación industriales y comerciales con el que se busca elegir a 15 empresas hoy en el lanzamiento se presentaron la documentación de 19 exponentes con la idea que se implementen planes de gestión integral de residuos y desechos sólidos a lo interno de las empresas se va a beneficiar en este sentido a 15 empresas del departamento de Guatemala y 10 del departamento de Quetzaltenango y la idea pues es contribuir a tener una Guatemala limpia y ordenada que es pues una una visión que compartimos para para un futuro mejor la idea es que las empresas dan su manifestación de interés y se tiene pues una un grupo de consultores especialistas los cuales hacen visitas a las empresas hacen un diagnóstico y posteriormente se elabora un plan especialmente o específico para cada una de las empresas el día de hoy que se hizo el lanzamiento vinieron empresas de manufacturas de alimentos agrícolas avícolas porcinos de acuicultura vinieron de productores de papel vinieron bebidas servicios en fin es una multiplicidad vino incluso una una empresa que se dedica al transporte internacional verdad que también quiere quiere pues mejorar en ese sentido Teleón explicó que el proyecto también será desarrollado en Quetzaltenango en el que serán elegidas 10 empresas el lanzamiento será el próximo martes otro de los puntos que resaltó es que echar a andar el proyecto ambiental podría traer un ahorro a la empresa en la primera fase del 10% cuando ya está estable entre el 20 y 30% por unas elecciones en paz Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez vamos a noticias de última hora y que se originan en Estados Unidos Sohar Sarnaev acusado de participar en los atentados de Boston que ocurrieron en 2013 ha recibido sentencia hace pocos minutos después de tres días de discusión el jurado de 12 miembros alcanzó un veredicto sobre el responsable del atentado en Boston que determina que Sohar Sarnaev recibirá pena de muerte por 17 delitos el jurado del caso de los atentados del maratón de Boston alcanzó el veredicto sobre la condena de Sarnaev autor del ataque del 15 de abril de 2013 que dejó tres muertos y 264 heridos el jurado estuvo compuesto por 12 miembros 7 mujeres y 5 hombres y emitió su veredicto la tarde de este viernes después de tres días de análisis y discusión el jurado debió determinar si Sarnaev era condenado a pena de muerte a pena de muerte o a cadena perpetua el pasado 8 de abril Sarnaev de 21 años fue encontrado culpable de 30 cargos por el atentado y solo faltaba definir que condena le sería impuesta condenado a pena de muerte y será ejecutado a través de la inyección letal con esta información de última hora concluyen las noticias gracias por su sintonía los dejamos con la programación de canal Guatevisión con permiso de la inyección de la inyección